¿Qué es la vida de la vida de la vida? ¿Qué es la vida de la vida de la vida de la vida? Y después me hacía mucha fuerza para ponerme rojo Ella se asustaba, se empezaba a desesperar Y después Marta la veía que estaba medio alborotada y la retaba Y yo al salirlo le decía Y yo me hacía de ahí el señorito Y ahí empezó todo Entonces yo, como para que no pase nada malo Fui y le dije a Barbie que nada, lo que estaban diciendo era mentira Nada, empezamos mal Empezamos con todo un teléfono de alfón puesto y... ¿Estás cómoda Zuni?